Me parece que la UBNA es el mejor sitio para mejorar mi castellano y conocer más sobre la cultura española y el mundo hispanohablante. Me gusta la Universidad Pública de Navarra, las instalaciones, sobre todo la biblioteca y el campo verde y la instalación para hacer deporte. Ahora estoy estudiando en Pamplona en UNA. Me da mucha oportunidad de hablar el idioma y me gusta la comida, la cultura y la gente. Aquí he hecho muchos amigos. Me gusta la ciudad mucho.